Del mes de junio a la fecha, la violencia despunta cada fin de semana en las regiones de la costa, Istmo y Cuenca. En estos tres últimos meses han ocurrido 30 asesinatos violentos en los que se han utilizado armas de fuego. Esta es una estadística oficial en la que se apunta un aumento de violencia las noches de viernes y sábado. En los eventos de sangre se exhibe la impunidad con la que actúan los autores de los delitos. Este fin de semana no fue la excepción. Cuatro personas fueron asesinadas. El ganadero José Escalante, de 57 años de edad, fue victimado a tiros cuando conducía una camioneta en la calle Guerrero de la Colonia Balbuena, en Río Grande. En un predio ubicado en San Vicente Piñas, en Santa María Zacatepec, en la Miseca de Oaxaca, apareció el cadáver torturado del taxista Pablo Canseco Pérez. Mientras que en Pinotepa Nacional y Salina Cruz se reportaron otras dos ejecuciones. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión. MBM Televisión.